¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Adentro a George Quintal! ¡Se emociona! ¡Se emociona ahora que viene John Kelvin! Además viene Queenny González. Para la gente que le gusta la salsa sensual, la salsa ochentera, esa salsa es súper romántica, viene Willy González y además hay una sorpresita, hay una sorpresita también internacional, ¿verdad? ¿Qué? No, de acá no te veo, ni te veo ni te escucho, ni te veo ni te escucho, Rey Sepúlveda también viene el día de hoy, así que el tonazo va a ser espectacular, veo que el escenario está un poquito más chico, ¿no? Está un poquito más chico el escenario, no se puede uno mover mucho, pero bueno, ya viene, ya está subiendo ya en un rito más rumbeca, así que yo espero que ustedes estén listos y preparados para celebrar este aniversario número 97 del distrito de Bellavista, gracias al doctor Iván Ribadeneira, alcalde de Bellavista, trabajando para ti y por supuesto gracias a la municipalidad de Bellavista. ¡Suscríbete! 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 Sin principio me pido Te vas a venir conmigo Te vas a mojar conmigo Te vas a venir conmigo Y no me vas a saciar de mí que tú Te vas a venir conmigo Te vas a mojar conmigo de sudor Te vas a venir conmigo Y no me vas a saciar de mí ¡Echo a la marquesita, mi madre! ¡Mujeres, muérez! ¡Oh, pobre sí! No hay en mi luz, mi cielo, mi otra mitad ¡Oh, pobre sí! Me daría la vida conmigo No hay en mi luz, mi otra mitad ¡Oh, pobre sí! Ya no me alcanza la calabasco Para mí, darte lo que siento yo Y todo lo que vamos a pedir Y no me alcanza la calabasco Y no me alcanza la calabasco Y sin hacer de ti Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Te voy a amar Por miья de la calabasco Y no me alcanza la calabasco Que cada día yo te vuelvo a elegir No hay en mi luz, mi otro zabrementá Y sin hacer de ti Te voy a amar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!